¡Prakito! ¡Como! Acompáñame Deja que nuestros cuerpos se unan por primera vez Para mí sería un placer Tener su cuerpo ¡Como! De junto al mío De acariciarnos Para quitarnos el frío Me entiendo de al... ¡Prakito! ¡Prakito! Un bailón de voz a la imagen Deja que yo te traje ¡Prakito! ¡Prakito! Metiéndole al pumbú ¡Rándole al pumbú! ¡Prakito! ¡Prakito! Un bailoteo salvaje Me suene coraje y no te raje ¡Prakito! ¡Prakito! Metiéndole al pumbú ¡Rándole al pumbú! ¡Prakito! ¡Muchas gracias Chérika! ¡Muchísimas gracias Chérika! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por la invitación! Recuerden ¡Fontos para eso en Latina! ¡Ese es Latina Music! ¡Y siempre mucho, Pamela! Chau, muchas gracias. Chau, 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 chau. Le duele fuerte el aplauso a Corporación Latina. ¡Estamos ustedes! Alan. Vamos a pedir que Alan te vuelva al escenario, por favor, para hacer la entrega de este simbólico carretón que simboliza nuestra tierra, nuestra comuna de Chépica. Vamos a pedirle al concejal Fabián Paraona, a quien aprovechamos de saludar también, de que suba a hacer entrega de este carretón a los amigos de Corporación Latina. Y es que vamos a tener una cosa de más, Alan, los muchachos. Son los encargados, por supuesto, de la creación también del jingle de la fiesta de nuestra comuna de Chépica. Ellos son los creadores, así que mucho más fuerte el aplauso para ellos. Por favor, señor Pensejar. Para que hagan entrega de este carretón que simboliza a nuestra fiesta, a nuestra comuna de Chépica. Eso, para la foto, ¿eh? Pose para la foto. Ya, ahí está. Ahí estamos, todos para la foto. Eso es. Listo. Fuerte el aplauso entonces para Corporación Latina esta noche. Queremos saludar también a nuestra consejera regional, la señorita Carla Morales, que también nos acompaña. Bienvenida, consejera. ¡Otra! 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 Ya no hay más. Están desarmando todos, chiquillos. Me pregunto yo. Quiero saludar a los amigos de Radio Santa Cruz esta noche, que están transmitiendo la fiesta en vivo. Saludar a los amigos de Radio Entrevalles FM también, que están esta noche transmitiendo...